Y es para que la disfrutes en casita, ¡baila! Y es para que la disfrutes en casita, ¡baila! Y hay algunos hombres que son abusadores, si vienen a las mujeres, ¡que van para la playa! Y a todo el mundo, agarra su maleta y su ropa de baño, ¡que van para la playa! Y hay algunos hombres que son abusadores, si vienen a las mujeres, ¡que van para la playa! Yo estoy contento, agarro mi guitarra y mi motocicleta y me voy para la playa Yo estoy contento, agarro mi guitarra y mi motocicleta y me voy para la playa Yo estoy contento, agarro mi guitarra y mi motocicleta y me voy para la playa Yo estoy contento, agarro mi guitarra y mi motocicleta y mi motocicleta y mi motocicleta y mi motocicleta y me voy para la playa Yo estoy contento, agarro mi monitor, agarro mi nota, agarro mi Billboard, agarro mi ngonili ¡Gracias!